Enzo Reboredo que la pone ahora para Damián Díaz Se equivoca y finalmente está ganándola Allá el jugador Alan Sánchez Valencia La pelota por derecha con Chinga Se equivoca Chinga Roba muy bien Matías Ollola para Damián Díaz Ahora con Mina Matías Ollola, primera carga, balón de profundidad Ahora para Yoví Entra Va sacando Ramírez Allí está Cristian Márquez Reboredo se la va a llevar Parrales Primero, cerrando estaba Perlaza Caído está Cristian Márquez Se va a parar el partido Oh, está partido Reboredo Partido Reboredo, sí señor Qué pena Reboredo que se ha ganado la titularidad En los últimos partidos de Barcelona A ver, vamos a verla Ah, es un choque casual, ¿no? Sí Choque casual, va pelota dividida Reboredo le pega A Márquez Y es el que termina siendo más afectado Pero no es una agresión Ni nada por el estilo Es una pelota dividida entre dos compañeros, ¿no? De manera leal va Pero que termina con sangre Es el número cuatro de Barcelona En su frente lo están atendiendo Le van a poner un vendaje en la cabeza ¿Necesitará ahí sutura? Pareciera que sí, ¿no? Matías Ollona Pelota sobre el centro para Damián Díaz Muy bien para Ollona Qué buena jugada con Ayobí Norma de ventaja Norma de ventaja No El reclamo del público es evidente, ¿no? Cuando era una pelota Increíble lo que hizo el árbitro Era una pelota que terminaba En control de Mina Y ingresaba al área Era la primera vez que iba con pelota dominada Lo favoreció al rival Con esa decisión Así es Iba con pelota dominada Narciso Mina por primera vez en el área En las jugadas hay que Hay que recurrir al sentido común Mire A ver A ver Díaz, mire Ahí está la pared Oyola Se marca una falta fuerte Ya Deje que termine la jugada Increíble En eso les faltan nuestros árbitros En eso les faltan nuestros árbitros Esperarse unos segunditos más Unos segunditos más para poder Ver si la jugada merita para que siga o no Ahora, y si de ahí la emboca el Barcelona Es cambio Dice que bien que paró El hincha Son cosas del fútbol Nosotros vemos lo que vemos en ese momento Y estuvo muy mal el árbitro Porque Mina controlaba esa pelota en el área Y Mina está enrachado Es el goleador del campeonato Y pudiéramos haber hablado de la primera Era la primera pelota que dominaba en el área 35 minutos Damián Díaz buscando abrir el marcador En esa pelota quieta Este tipo solo hace golazos Allá va Díaz Sensación de gol en el monumental Barcelona quiere Probarse la corona de campeón con esta victoria Allá va Díaz Bloquea Ramírez La comba que le hizo ese balón Y alcanzó a reaccionar en forma espectacular El portero colombiano Veo que vea No, no, no dice Ramírez Que se quiere meter en el show El tiro libre no fue tan al costado Fue al centro realmente Pasó por la barrera Perfecto